En la cancha Polipolvo del Barrio 9 de Abril se juega lunes, miércoles y viernes el torneo de fútbol femenino en el que participan alrededor de 15 equipos de la ciudad. Poder femenino, Combo Araque, otros equipos PSG, OTA-R, son los 14 equipos que van para la ronda de final de un directo. Actualmente el torneo se encuentra en rondas de muerte para definir los cuatro equipos que jugarán la semifinal. Ahí vienen los cuartos de final que es para el otro fin de semana y ahí quedan los cuatro equipos semifinalistas. Ha sido un torneo donde se han mostrado las técnicas y la experiencia futbolística de las jugadoras. Bueno, hacemos la invitación al pueblo barranqueño para que se acerque a la cancha Polipolvo y disfrutar del espectáculo del fútbol femenino que se realiza en la cancha Polipolvo de la Comuna 7. Los días sábado y domingo son las rondas de eliminación directa. La invitación por parte de Eber Lerma, organizador del evento, es a la comunidad a disfrutar de este espectáculo de fútbol femenino. ¡Gracias!